Voy a contarte ahora lo que estoy sintiendo aquí en mi corazón Que te amo cada día que mi amor por ti crece más y más Voy a contarte ahora lo que estoy sintiendo aquí en mi corazón Que te amo cada día que mi amor por ti crece más y más Por eso ahora te canto, te canto con el corazón Por eso ahora te canto y quiero darte todo mi amor Mi lámpara es tu palabra, mi lumbrera, mi camino Por eso ahora te canto, te canto con el corazón Por eso ahora te canto y quiero darte todo mi amor Estaba yo muy solo Más te encontré Y de la mano A tu lado voy Ahora solo quiero contigo estar Tú eres mi refugio Tú iluminas mi camino Y lo llenas de amor Tú iluminas mi camino con tu amor Nunca yo te dejaré Ahora solo quiero contigo estar Tú eres mi refugio Tú eres mi refugio Tú eres mi refugio Siempre lo serás Tú iluminas mi camino Y lo llenas de amor Tu iluminas mi camino con tu amor Nunca yo te dejaré Nunca yo te dejaré Todas las mañanas al despertar Yo me levanto y me preparo a salir Súbo mi automóvil, enciendo el motor Y arranco veloz, pues soy muy feliz Mi vida ha cambiado, mi vida ha cambiado Mi vida ha cambiado, mi vida ha cambiado Mi vida ha cambiado, ahora yo soy muy feliz Antes era triste y en ondas gruesas Andaba metido y sin voluntad Pero ahora mismo me siento distinto Ya todo aquello quedó atrás Mi vida ha cambiado, mi vida ha cambiado 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 Ahora yo soy muy feliz Yo ya hay alcohol y sin drogas Nada quiero saber Pues ahora mi vida está llena de amor y luz Mi vida es feliz, pues ahora mismo tengo paz Mi vida ha cambiado, mi vida ha cambiado 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 Mi vida ha cambiado, mi vida ha cambiado, mi vida ha cambiado Mi vida ha cambiado, mi vida ha cambiado, mi vida ha cambiado El que habita la pena del Altísimo morará bajo la sombra del Antipotente. El que habita la pena del Altísimo morará bajo la sombra del Antipotente. El que habita la pena del Altísimo morará bajo la sombra del Antipotente. Y yo diré al Señor, esperanza mía, castillo mío. Mi Dios en quien confiaré, mi Dios en quien confiaré, mi Dios en quien confiaré. Y agradables son aquellos que anuncian buenas nuevas a toda la gente. Anunciando paz, también mucha alegría. Y el amor, el amor, el amor, el amor. El amor, el amor. ¡Gracias! Que agradable son aquellos que anuncian buenas nuevas a toda la gente. Anunciando paz, también mucha alegría. Y el amor, el amor, el amor. El amor, el amor, el amor. El amor, el amor. Cuando veo que David cantaba con alegría. Me pregunto, me pregunto si yo podré cantar como él lo hacía. Cansa hermano, como sabía. Canta con alegría. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos, alza las manos y el Señor te bendecirá. Cuando recuerdo que Jesús murió por mí en la cruz. Me pregunto, me pregunto. Me pregunto si yo podré cantar como él lo hacía. Me pregunto qué puedo hacer para agradecer. Cansa hermano, como sabía. Canta con alegría. Cierra los ojos, alza las manos y el Señor te bendecirá. Cierra los ojos, alza las manos y el amor. El Señor te bendecirá. Cansa hermano, como sabía. Canta con alegría. Cierra los ojos, alza las manos y el Señor te bendecirá. Cansa hermano, como sabía. Canta con alegría. Cierra los ojos, alza las manos y el Señor te bendecirá. Que el Señor te bendecirá. Que el Señor te bendecirá. Que el Señor te bendecirá. Te buscaré. Te buscaré. Te buscaré. Te buscaré. todo mi ser. Te buscaré. Te buscaré. Te buscaré. Te buscaré. Ven, visítame a mí, porque no me voy hasta que te dé a ti. Porque no me voy hasta que te dé a ti. Porque no me voy hasta que te dé a ti. Porque no me voy hasta que te dé a ti. Porque no me voy hasta que te dé a ti. Porque me dices que soy lo que tú no esperabas. Y sabes que amar es recibir cosas bellas. Se te olvida que el amor tiene también sufrimiento. Amar también es sufrir como yo sufro por ti. Le pediré al Señor que te trae también mi vida. Porque yo quiero tener contigo felicidad. A veces se olvida que el amor tiene también sufrimiento. Amar también es sufrir como yo sufro por ti. Como yo sufro por ti. Como yo sufro por ti. Por ti. Por ti. Amar también es sufrir como yo sufro por ti. Tranquilo. Por ti. Teời. Estoy hurや Así es muy muerto. ہ Reconocí, qué feliz me sentí, porque llenó mi vida de amor y paz. Cuando le conocí, qué feliz me sentí, porque llenó mi vida de amor y paz. Su amor, su amor, su amor siempre quiero tener. Muchos años han pasado, juntos hemos estado, nunca te dejaré, contigo quiero estar. Muchos años han pasado, juntos hemos estado, nunca te dejaré, contigo quiero estar. Su amor, su amor, su amor, su amor siempre quiero tener. Su amor, su amor, su amor siempre quiero tener. Su amor, su amor, su amor siempre quiero tener. Tu amor, tu amor, tu amor. Y ya está. Gracias.